Hola, Lisa, yo soy Manuel, somos los Rosales, y ustedes están viendo el Shembo TV. Café de Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda, café del parte torrado de Graciano de Leone. A tus pesas caían, píricos, aroblas, píricos, repacho, a escuchar tu tango. Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos, café de Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda. ¡Gracias! 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 ¡Bye, bye!